¿Qué tal queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast de este miércoles, esta mitad de semana. Ya se acerca el fin, se vienen las finales de la Eurocopa, de la Copa América. También estamos cerca del debut de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos. Y como cada día, el mercado de fichajes está que arde. Hoy saludo a alguien que igual parece que hoy nos pusimos como uniformados o de acuerdo para venir a grabar. Porque venimos del mismo color. Un saludo al buen Javan. ¿Cómo estás Javan? Bien, bien, bien. Aquí ando cargando una cruz, pero todo perfecto. ¿Cuál cruz? Una. Ahí luego nos cuentas. Algunos sabrán, pero no creen chismes. El sábado me hackearon. Ya, 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 ya sabemos, ya sabemos. El sábado fue cruelmente hackeado. El sábado fue para loquear, así que no, no, no se preocupen. Todos estamos bien. Ya dos días después y mira mamá sin cruda, sin nada de nada. Ese no era yo, ese no era yo. Yo ya estaba durmiendo en mi casa. Sí, no, yo tranquilo en mi casa y de repente veía notificaciones y yo, no sabe, sabe qué está pasando. Ahí les veo mañana. Pero bueno, vamos a empezar con los temas de este miércoles. Hay que destacar la foto de mi Jesus cuando le quitó la mano a ese tiro libre. Creo que fue contra Andrea Pirlo o contra Italia, si no mal recuerdo. Y bueno, los temas de esta semana son el fichaje de Orbelín Pineda a un equipo europeo. Parece que es más inminente que nada o más viable que nada. También hablaremos sobre la convocatoria oficial de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos. Mencionaremos el regreso de Raúl Jiménez con Wolves. Y qué es lo que se sabe hasta ahora, si tendrá actividad cerca o todavía le falta un poquito más. Ahorita lo comentaremos. Y también hablaremos sobre el fichaje de un mexicano en la Bundesliga. Empezamos con lo de Orbelín Pineda. Para los que no se hayan enterado, este martes ya hubo un día que se filtró la noticia. En la que, de acuerdo a Valam Sports y a varios reporteros que son fuentes de Cruz Azul o que se la pasan cubriendo al Cruz Azul, el Celta de Vigo y Cruz Azul ya tienen negociaciones muy avanzadas por Orbelín Pineda, quien, por cierto, termina contrato en diciembre. Entonces, esta situación y ante la negativa de Orbelín por renovar, estaría obligando a que Cruz Azul venda al jugador a un precio accesible para sacarle algo y mejor a Europa, porque lo de Tigres ya no se dio. Se da la curiosidad de que Tigres desistió también en esa negociación, porque a pesar de que ya tenía un acuerdo con Cruz Azul y ya tenía un acuerdo con Orbelín, este les pedía esperar porque todavía iba a ver si podían, podía lograr una cómoda en Europa. Ya lo habíamos hablado, que era uno de los jugadores que tenían más posibilidades de irse antes de que se abriera el mercado y pues parece que tanto el jugador como la directiva ven con buenos ojos esta oferta. ¿Tú qué opinas, Javan, del fichaje de Orbelín? ¿Ves que sí crees que se vaya? ¿Crees que haya posibilidades? ¿Y en qué le beneficiaría esto? Obviamente le beneficiaría a nivel futbolístico en todo. En lo económico, tal vez sacrifique algo de sueldo, a lo mejor gana lo mismo. Ahí sí no sé cómo va a estar el tema de su sueldo, no sé qué también pagador en Cruz Azul, pero futbolísticamente va a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, sobre todo porque va con Caudet, que cerró con el Celta muy bien. A mí lo que, híjole, ya ves que estaba el rumor de que Luis Romo iba a llegar al Celta. O sea, no sé si la llegada de Orbelín bloquee lo de Romo. Más allá del dinero, por el tema de jugadores extracomunitarios. No sé cuántos tenga ahorita el Celta y no sé cuántos argentinos quiera llevar Caudet, porque ese también es otro tema, ¿no? Sí, pero es muy buena noticia lo de Orbelín. O sea, qué bueno que prefirió salir a Europa a la comunidad de Tigres. Sí, y la verdad, lo del sueldo, ahorita estoy pues checando. El mejor pagado en Celta es obviamente Iago Aspas, seguido de Denis Suárez. Ahorita estoy checando cuánto es lo que gana. Bueno, Denis Suárez gana 7 millones de euros y es el segundo mejor pagado. Es decir, la plantilla del Celta sí gana muy bien. Ahorita quiero checar cuánto gana también Néstor Araujo. Lo checo y les digo. Pero el de Orbelín Pineda es de 2 millones de dólares al año, mientras que los de Néstor Araujo están en un sueldo mensual de 100 mil euros, es decir, 1.2 millones de euros al año, que sí estaría un poquito alejado. Obviamente, si es que Orbelín va a llegar a ganar lo mismo que Néstor. Lo más seguro es que tal vez sacrifique un poco, pero si la arma, bueno, básicamente la arma o no la arma en España, en dos años puede tener un muchísimo mejor sueldo, ya sea en un mejor equipo en Europa o en Tigres. Sí, sí, la verdad. Y yo creo que incluso hasta eso, viendo el sueldo de este Néstor Araujo, que es uno de los jugadores que ganan el promedio de la plantilla, no se me hace muy bajo. Incluso yo creo que Orbelín podría ser inteligente y negociar algo como decir, pues, dame 1.5 o no me es lo mismo que en Cruz Azul. Yo sé que la puedo romper aquí y voy a generar un poco más. Incluso sabiendo que va a quedar libre en seis meses, Cruz Azul no va a poder pedir una cifra muy alta porque o recibe lo que le den o se va libre. Entonces, dentro de la negociación del traspaso, quede un bono para Orbelín que, digamos, que compense el tema del salario. De hecho, lo de Romo obviamente sí sería frenado por lo de Orbelín en el tema sobre todo de los fichajes. Ya Celta ya se hizo de algunos jugadores donde desembolsó mucho dinero. Lo de Romo se decía que lo iban a esperar dependiendo si lograban vender a Renato Tapia, que estaba siendo seguido por varios equipos. Y ahorita lo de Romo también se detuvo por el precio. Se decía que le estaban ofreciendo solo 3 a 4 millones de euros por la carta del jugador. Obviamente, Cruz Azul con Romo pues tiene contrato todavía. No le surge venderlo. Está por ahí de 6 por lo menos. O sea, 3 sería muy poco. O sea, sí tendría Cruz Azul ahí que negociar. Dame los 3, pero dame el 50, 60% de la carta. Sí, claro. Y entonces, igual te digo, depende mucho de lo de Renato Tapia y sobre todo ahorita si llega a Orbelín. Orbelín, Cruz Azul, si lo renovaba, pensaba pedir 9, 10 millones de euros por él, pero pues no lograron renovarlo. Entonces yo creo que van a, como dices, van a esperar sacar lo más que se pueda, pero tampoco se van a poder ir a un precio elevado. Pero, y vamos a ser honestos, el título de Cruz Azul, digamos que hace que Orbelín ya pague lo que, o sea, amortiza la cantidad que Cruz Azul le pagó a Chivas por Orbelín. Entonces, por eso es que se hablaba mucho de que si Cruz Azul era campeón, era más fácil que sus jugadores salieran. ¿Por qué? Por la amortización. O sea, ya eres campeón, generas ingresos de muchos otros lados gracias a estos jugadores. Entonces, Orbelín, a lo mejor sí aceptan 4 o 5 millones que le pueda ofrecer el Celta, a lo mejor hasta 3, ¿no? Y a lo mejor ahí se quedan con un pequeño porcentaje, no sé cómo lo maneja el Cruz Azul. Pero Orbelín que se vaya a Europa es casi casi un hecho y qué bueno, qué bueno. Porque necesitamos esos jugadores en Europa, mediocampistas ofensivos, para que no se digan lo que hoy pasó en España, ¿no? Que tiene puros mediocampistas que de pases laterales te dan 900 pases y nada más te generan 3 de gol. Entonces, necesitas jugadores de mediocampo para adelante. Y recordemos, tampoco hay que desesperarnos. Si Orbelín no logra irse en este verano, puede ser que también logre un acuerdo con algún equipo europeo para irse en invierno. Aquí Orbelín tiene dos opciones. Uno, irse al Celta. Dos, negociar con otro club para diciembre. Y ya puede negociar desde ahorita, irse gratis en diciembre. Y pues lo de la Sultana ya está técnicamente caído. Porque les digo, se decía que no les gustó la actitud de Orbelín. O sea, la falta de compromiso, el decir, sí quiero, pero espérame a ver si encuentro algo en Europa. Y si no encuentro, pues nada. No sé, Ernesto. ¿Qué tanto interés haya tenido Orbelín de ir a Monterrey? Sí, porque obviamente lo económico no fue un problema para Orbelín y para Tigres. Sabemos que Tigres le iba a dar las perlas de la Virgen porque se fuera con ellos. La verdad es que, aunque bajó su rendimiento al final del torneo con Cruz Azul, mucho se dice que fue por temas extracanchas, sobre todo por no querer renovar y por obligar su salida. Pero sabemos que Orbelín tiene un gran potencial. Rindió en Querétaro, rindió en Chivas. Fue médula para el campeonato de Chivas, el último campeonato. Y también fue parte importante para el último campeonato del Cruz Azul. O sea, se ha aprobado en varios equipos y ha ganado muchos títulos. Aparte ya es un seleccionado mexicano habitual. Con selección mexicana también ha rendido bien. Entonces, lo de Orbelín Pineda de Europa, como dice Javán, solo es cuestión de tiempo para que termine en Europa o simplemente para que solamente que la MLS o alguna oferta de Qatar super millonaria. Sí, pero Orbelín, digamos que a diferencia de muchos, Orbelín sí tiene la mirada puesta en Europa. O sea, como lo que hablábamos con Nacho Ambriz, ¿no? De que tenía la oferta de Tigres, que si el Club de Cuervos, que si América, que si Cruz Azul. O sea, antes de que renovaran a Reynosos, habló también de Nacho para Cruz Azul. Y él tuvo siempre la idea y estuvo convencido de que su siguiente paso era a Europa. O sea, que ya en México, si se quedaba, iba a ganar bien. Probablemente iba a ganar más títulos, pero no iba a ganar nada más. O sea, como persona, como ambición deportiva, no iba a conseguir nada. O sea, tal vez ni siquiera la oportunidad de dirigir a la selección. Porque extrañamente aquí en México, Nacho Ambriz ha sido muy menospreciado. Pero muy menospreciado. Sí, sí. Y lo de Orbelín, pues es una muy buena noticia. La hará tomar todos por sorpresa. Se dice que las negociaciones ya van más que avanzadas. Hay que recordar que, aunque el Celta ya tiene cubierta la posición de un extremo izquierdo con Franco Serri, Orbelín no solamente te juega como en esa posición. También te puede jugar como extremo derecho. También te puede jugar como un mediocampista ofensivo. Entonces, el tener ocupadas esas posiciones, por así decirlo, no significa que el Celta no se pueda fijar en este tipo de jugador. La verdad es que Orbelín es un buen jugador y a un precio barato. Muchos equipos en Europa y sobre todo en España lo van a querer o lo van a querer para diciembre. No siempre te encuentras un jugador de esa calidad barata, gratis, que llegue y no te cueste mucho o que esté a mitad de precio, por así decirlo. Sí, lo que a Orbelín le hace falta es competencia, o sea, competencia internacional. Aquí en México sí tenía competencia, pero la verdad es que no es lo mismo. Y lo hemos visto con la selección. La diferencia que hay entre un seleccionado que está en Europa, aunque no juegue como Eric Gutiérrez, y un Romo, un Orbelín, incluso un Piojo Alvarado es enorme. La diferencia es muy, muy grande en velocidad, en técnica, en reacción, en fortaleza, en todo. Entonces, si queremos que Orbelín crezca y sea un buen aporte para la selección mexicana, se tiene que ir ya. O sea, pero ya. O sea, si se queda en México para irse a Tigres o para la nueva concurso azul al final o algo así, pues va a pasar lo mismo que ha pasado con el 90% del futbolista mexicano que se queda. Nada. Va a destacar aquí y ya. Va a ser, como dicen, en reino de ciegos el tuerto es rey. Y lo que yo decía en Twitter, Orbelín Pineda ya alcanzó su techo aquí en la Liga MX. Ya no hay más para demostrar. Ya logró demasiado acá. Bueno, incluso con Ronaldinho acá. O sea, llegó una final con Ronaldinho. Fue campeón con Chivas. Fue campeón con el imposible Cruz Azul. O sea, básicamente ya hizo las cosas más impensadas en México. Porque igual, ser campeón con Chivas en esa final ante un Tigres, que era, en cuanto a plantel, muy superior a Chivas, es un gran logro. Un gran, gran logro. Con Cruz Azul ser campeón después de 23 años, otro gran logro. Llevar a Querétaro a una final contra Santos, que la verdad fue la final más ridícula que he visto en el fútbol mexicano, ¿no? Pero llegar a una final con un Ronaldinho que se la pasaba de fiesta, que no jugó a la final. Que yo insisto, si Bucetich hubiera tenido los pantaloncitos de meter a Ronaldinho en esa final, Cruz Azul, digo, Querétaro hubiera sido campeón. Sin broncas, Querétaro hubiera sido campeón. Y la mentira de Caixinha ahí se hubiera acabado. Sí, hubiera sido otro cuento eso. Y la verdad tenían un equipo que no era de final. El único que era Luis Volpi. Perdón, te hago los golpes, que era un buen jugador, el Tito Villa. No, y lo que se aportaba Ronaldinho, o sea, en México los futbolistas no están acostumbrados a jugar contra ese tipo de estrella, ¿no? Y más allá de lo que pesara en el campo, lo que pesaba mentalmente, o sea, el hecho de ser un jugador de Querétaro, ¿no? O de Santos en esa final, o de la América. O sea, Ronaldinho le pintó la cara a la América en tres minutos, ¿no? ¿Por qué? Uno, por la gran técnica que aún conserva a Ronaldinho. Pero dos, porque todo mundo veía a Ronaldinho en la cancha y babeaba. O sea, tener a uno de los mejores futbolistas de la historia en el terreno de juego, pues quieras o no, sí te distrae. O sea, sí, sí ocupa. Exacto, o sea, no es lo mismo como cuando vino Luis García, ¿no? El español, cuando vino a Pumas. O sea, sí, un gran jugador, un gran delantero. Pero no tiene la carrera, ni el carisma, ni todo lo que te generaba Ronaldinho. Entonces, es más fácil jugar contra una figura como esa. O sea, como Luis García, que contra Ronaldinho. O sea, Ronaldinho sí te pesa la cancha en muchos aspectos. Y para bien y para mal. O sea, porque en Querétaro también a los chavos, pues sí les pesaba tener a Ronaldinho. Bueno, y Querétaro en su vida había llegado a una fase final como favorito, ¿no? Y te digo, viviendo esa plantilla no era como que hubiera muchos jugadores. Era un plantel muy mediano. Pero pues sí, Ronaldinho pesaba muchísimo. O sea, incluso fuera del campo, la motivación que te generaba tener a Ronaldinho de compañero era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad. Y bueno, la Ronaldinho al final fue un efecto mediático total en la liga. ¿Te acuerdas que estadio al que iba, el estadio que se llenaba? O sea, fue creo que la mejor contratación en ese sentido. Y que si Ronaldinho hubiera llegado dispuesto a tomar las cosas en serio. No, hubiera desfrazado la liga. O sea, con un pie de desfrazado la liga. O sea, yo me acuerdo ese pase. Bueno, ese baile que le dio a las chivas también. Sí, o sea, vamos a ser honestos. Creo que ni en la MLS los futbolistas que llegan la toman tan de vacaciones como Ronaldinho tomó a la Liga Mix. Porque el güey se la pasaba en Cancún echando a la fiesta. Se la pasaba en la fiesta. Entrenaba cuando quería. Iba a las instalaciones cuando quería. Y aún así le dio para destrozar la liga. O sea, los minutos que tenía era otro mundo. O sea, Platan se lo tomó más en serio en la MLS. Wayne Rooney, David Beckham, Ronaldinho. Digamos que en eso sí le ganó por mucho a la MLS. ¿Por qué? Porque Ronaldinho sí es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. De la historia. Y jugó. Es como si ahora te llegas a llevar a Ronaldo o a Messi. Digo, Messi va a jugar en el Inter de Miami el próximo año. ¿No? Pero de aquí al otro año, México le sigue ganando en ese aspecto a la MLS. ¿No? Sí, claro. Y bueno, pasando al siguiente tema. Ya tenemos lista final para los Juegos Olímpicos. La selección mexicana ya anunció, bueno, Jimmy Lozano. Primero se adelantó el Comité Olímpico, pero ya ahorita la Federación ya sacó el listado. Y estos son los jugadores que van a estar en las Olimpiadas de porteros. Van a estar Memo Choa, Luis Malagón y Sebastián Curado, respectivamente del América, Necaxa y Cruz Azul. Los defensas son Jorge Sánchez de América, César Montes, Jesús Angulo de Chivas, Johan Vázquez de Pumas. Las sorpresas serían Vladimir Loroña de Tijuana y Adrián Mora de Juárez. Luis Romo es presentado como defensa, pero también puede jugar como mediocampista. Y en la media tenemos a Erika Aguirre, Roberto Alvarado, el otro Jesús Angulo de... Ah, no, es el mismo, perdón. No, el de Chivas y el defensa es el de la clase. Ah, sí. Y ahí me salieron los dos nombres. Ya me acordé que se llaman... Que se llaman exactamente iguales. Y pues está Atuna, el Nene Beltrán, Sebastián Córdoba, Joaquín Esquivel, Diego Lainez y Charlie Rodríguez. Mientras que de delantero solo van Edo Aguirre, Henry Martín y Alexis Vega. Yo siento que aquí la gran debilidad sería la delantera. Sí, Henry Martín es el que va a estar. Pero yo creo que Alexis Vega y Edo Aguirre, cuando se ponen a jugar, o al menos Edo Aguirre, por como cerró el torneo, sí tiene algo que demostrar. Viendo la cantidad de mediocampistas, incluso lo de Adrián Mora, que no entiendo por qué está ahí. Edo Aguirre, que era lo mismo que hablábamos con el que ya no va porque le dio COVID y ya ni me acuerdo cómo se llama. O sea... El Brighton Vásquez. Bueno, ese... Siento que van muchos mediocampistas para tres delanteros. Creo que debió haber llevado a otro delantero diferente a Aguirre y a Martín y un poco más parecido a Alexis Vega. O sea, tal vez un Santi Jiménez o... ¿Quién es el otro? O sea... Puedo ir incluso Santiago Muñoz, que también... Sí, o sea... Lo hizo bien con Santos. O sea, yo siento que al final que Henry Martín está viajando ese torneo de regalo, la verdad. No creo que quisiera... Lo de Henry Martín, más allá de que le metió gol a la peor Panamá que he visto en mi vida, ¿no? La verdad es que sí siento que Henry Martín no tiene nada que hacer, siquiera en una selección nacional. Ya déjate tú ir a los Juegos Olímpicos. No tiene nada que hacer en ni siquiera en la selección mayor. No tiene el nivel. Evidentemente, lo más seguro es, como estoy diciendo ahorita, en los Juegos Olímpicos la va a romper. Y qué bueno, ¿no? O sea, por el fútbol mexicano, qué bueno. Bueno, pero sí siento que no, o sea, no le veo argumentos para estar ahí. O sea, como refuerzo no le veo argumentos para estar ahí. Tal vez si tiene 24 años te digo, va, ¿no? Órale. Pero no como refuerzo. Y es que ese es el punto, ¿no? Si te hubieras llevado a tres refuerzos, no te llevas a, bueno, a Henry Martín. Si tiene 23, 24 años, va, está bien, te lo llevas. La verdad, sí le fue bien en el torneo, anotó ocho goles y todo lo que tú digas. Pero no te gastas un cupo de refuerzo en un tipo de jugador así. Tampoco es como que sea garantía de gol. Sí, y bueno, también lo de los mediocampistas, al final son dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Si contamos a Romo como mediocampista, porque lo metieron. ¿Dónde va a jugar? Sí, o sea, son demasiados. Hay algunos que ni siquiera van a tener actividad porque son demasiados. Si llegas a jugar con un 4-3-3, mucho menos. Sí, ¿cómo va a jugar el Jimmy? ¿Va a jugar con su idea o va a jugar con la idea del Tata, que es el 4-3-3? Porque el Jimmy generalmente juega 4-4-2, el Tata juega 4-3-3. Y ahí cambia, cambia todo, o sea, cambia toda la alineación. Sí. ¿Cómo los vas a acomodar? Sí, claro. Bueno, ahorita mi alineación sería Ochoa, ¿no? Porque... Para eso lo llevan también. O sea, sí sería ya muy ridículo que no jugara Ochoa. Va a ser Ochoa. Los centrales van a ser Montes y Johan Vásquez. Ahí sí no hay duda. Esos dos tienen que ser los centrales. En la lateral, de un lado va a estar Jorge Sánchez, porque aunque a la gente, bueno, a los americanistas no les gusta, la verdad es que es un gran lateral. Es de lo mejor que tenemos en México. Tan es así... No les gusta porque por su culpa perdieron la final contra Monterrey, pero... Pero tenía 21 años, o sea, también hay que ubicarse en ese sentido, ¿no? Y Jorge Sánchez es titular en la selección mayor. Sí. A sus 23, 24 años, o sea, es uno de los mejores que tenemos. ¿Qué le falta por mejorar? Pues sí, pero mientras siga en México va a seguir cometiendo los mismos errores. Tiene también que irse para crecer en lo futbolístico, aprender nuevas cosas, o sea, mejorar. Y del otro lado, no sé si vaya a jugar Erika Aguirre o Angulo, el de Chivas, que jugó en Madrid. Erika Aguirre, estoy viendo que al menos en el Proolímpico hubo varios partidos que lo ocupó entre el mediocampista ofensivo y el defensor, como un contención, supongo, ¿no? No sé dónde lo va a ocupar, pero por lo que se vio en Marbella, yo creo que va a ser este ángulo. Si juega 4-3-3, yo creo que va a jugar con Romo y con Charlie, y de media punta va a utilizar a Alexis Vega, y adelante van a estar Antuna, Henry Martin y Diego Lainez. Y si juega 4-4-2, va a ser, ¿cómo se llama? Romo, Charlie, por los costados va a tener que estar de un lado Diego Lainez, del otro no sé si meta Antuna ahí de mediocampista, porque Antuna no le da para defender. A lo mejor ahí metiría Roberto Alvarado, y adelante metería a Vega y a Henry Martin. Y aquí, yo creo que va a jugar, yo creo que lo más viable es que tenga tres atacantes, porque veo que también lleva a muchos extremos, o muchos jugadores que te pueden jugar incluso esa posición en un segundo ángulo, como Erick Aguirre, el Piojo Alvarado, Diego Lainez, también tienes Antuna, Alexis Vega, que también te puede jugar como un extremo, y creo que tal vez por eso, ¿no? También hay que destacar la ausencia final de Víctor Guzmán, que yo siento que incluso debía estar ahí antes que Adrián Mora. Adrián Mora, desde que se fue a Monterrey, no tiene nada de actividad. Y creo que, no, y Adrián Mora creo que ya lo prestaron, no sé a dónde lo mandaron, creo que ya no va a jugar en Rayar. Lo mandaron a Juárez. A Juárez, o sea, pero bueno, Víctor Guzmán y Tiba Sepúlveda, o sea, también, yo no entiendo cómo es que no está el Tiba Sepúlveda ahí. Se lo llevaron a Copa Oro, ¿no? Sí, pero pues ahí te das cuenta cuáles son las prioridades. O sea, la verdad, la Copa Oro la va, o sea, es para, o sea, no, ni siquiera entiendo por qué se sigue jugando ese torneo. O sea, por qué México sigue aceptando lo que la CONCACAF les dice. Desde ahí yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo cómo, cómo cuando estaba la Copa América obligaban a México a que llevara el cuadro A, a la confederación, perdón, a la Copa Oro. Y ahorita Estados Unidos hace lo que se le da la gana. Y Estados Unidos va a llevar al cuadro C o D y nadie le dijo nada, o sea. Pero te digo, yo no entiendo por qué México sigue aceptando lo que la CONCACAF les dice. Cuando México es el que le da dinero a la CONCACAF, simple y sencillamente se hace lo que yo diga, punto. Si Estados Unidos lo está haciendo, está llevando a quien se le da la gana, al desconocido del desconocido de la banca, del desconocido del titular, no, o sea, creo que, creo que sí, entre todo lo que está haciendo mal México, esto es de lo peor. O sea, ser la cartera de la CONCACAF es lo peor que puede hacer México. Yo lo he dicho aquí muchas veces. México tendría ya que organizarse con Canadá, con Costa Rica y con Estados Unidos y pedirle a la CONCACAF que los deje ir a la Copa América. Organizarse con la CONMEBOL para hacer ya una Copa América global. Esta Copa Oro de verdad no sirve para nada, absolutamente para nada. No de espectáculo, no hay jugadores de calidad. Vienen los jugadores cuando se les da la gana de venir, juegan cuando se les da la gana de jugar. No tiene sentido ese torneo. Si quieren dinero, se tienen que unir a la CONMEBOL. Porque ya también la gente se está hartando. Se harta de un nivel tan paupérrimo. No puede ser que la Selección Sub-23 le haya ganado 4-0 a Panamá. No lo entiendo. O sea, a ese nivel va a ir a jugar la Selección Mayor. A eso se tiene que rebajar México porque la CONCACAF se los ordena. Yo no entiendo por qué México tiene tan poquito poder en CONCACAF cuando México es el que genera todo el dinero de la región. Sí, así es. Pero eso no va a cambiar mientras México permite ese tipo de cosas. Y hoy lo vemos en la Selección Sub-23 que varios jugadores que no debieron ir a la Copa Oro porque la verdad no importa para mí más una medalla olímpica. no están ahí, tenían más méritos que otros. Y pues la otra baja que te decía, pues no está el becado del Jimmy Lozano, el queridísimo Alan Mosso, que fue la única gran decisión del Jimmy en ese caso. Alan Mosso anda en un nivel, pero pobre, 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 malo, 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 malo. Ese sí, para que vean, es más malo que yo jugando fútbol. Sí, o sea, es que digamos que ante la falta de laterales que hay en México, de pronto ves a uno que te sale y que te puede atacar y driblar y medio hacer cosas espectaculares, ya la gente cree que es un gran lateral, un gran futbolista, cuando la realidad es que no sabe perdularse, no sabe dar pases, no sabe mandar centros, no sabe defender. Tiene técnica, o sea, tiene condiciones técnicas para driblar, para hacer jugadas de fantasía, pero hasta ahí, un futbolista así en realidad no sirve a nivel mundial. Tan es así que vean cómo sufre Pumas, cuando está él y cuando no está él. O sea, esté o no esté él, da lo mismo en Pumas. No hay una gran diferencia. Entonces, ahí sí yo estaría ya echándole el ojo a uno que es similarmente, pero menos malo, como es este del Galaxy, es el Julián Araujo. Sí, claro. Y por lo menos... Por cierto, acaba de renovar contrato con Galaxy hasta el 2024, pero se habla que es una renovación para poder sacar un poco más de dinero. Para una venta. Digo, yo en los partidos que he visto del Galaxy, la técnica en el golpeo de balón que tiene Julián Araujo, no lo tiene ningún lateral, es más, ningún extremo en el fútbol mexicano. Ningún mexicano lo tiene. Te puede meter un pase de 60 metros al pie. Te puede meter un centro, pero al movimiento del delantero y no a la zona. Que ese es el gran problema en México. Los futbolistas meten el centro, que más que centro es un pelotazo, a la zona. No te lo meten al movimiento del delantero. Y eso es una gran diferencia técnica. Y Julián Araujo, que tiene esa capacidad. Yo lo critiqué después del Prolímpico, porque la verdad... Y aquí también lo dijimos. Los futbolistas de Estados Unidos iban a llegar al Prolímpico, iban a llegar sin ritmo, con seis meses sin jugar fútbol. Y lo dijimos, se van a ver mal. No juegan desde hace seis meses. Se van a ver muy mal. Y ni siquiera es el primer equipo olímpico. Son los suplentes o las reservas. Y muchos dicen, no, es que no tiene nada que ver, que no jueguen, que es fútbol. Tiene mucho que ver. Pierdes ritmo. Pierdes el toque. Si tú no practicas constantemente los centros, los pases, las definiciones, no te salen. Es que dan un partido. Hay muy pocas futbolistas en el mundo que pueden hacer esos trazos precisos sin practicar. Y son muy pocos. Y son los mejores en su mayoría. Sí, todos tienen que practicar. Y se notó la falta de actividad. Ahora que Julián ya está jugando, ya tiene más partidos, del Julián que vi la jornada 1 contra el Galaxy, que se vio, pero malo. O sea, sí se veía como un alamoso cualquiera. Al Julián Araujo de los últimos partidos son dos jugadores totalmente diferentes. Y este jugador sí te creo que lo quieran en Europa. No el del Pro Olímpico y no el de las primeras jornadas. Este sí te lo quieren en Europa. Sí, sí, claro. Y bueno, ya pasando al tema de Raúl Jiménez. Bueno, antes de pasar ese tema, les recuerdo que los partidos de la selección mexicana son en unos 15 días, debutan contra Francia el 22 de julio. De ahí jugarán contra Japón el 25 de este mes y terminarán contra Sudáfrica. Así que, pues, muy atentos. Ya casi estamos cerca de la selección mexicana. Es a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana. 6 y media, perdón. Así que va a haber que madrugar. Pasando al tema de Raúl Jiménez, hay buenas noticias en cuanto a lo de su regreso, pues, prácticamente casi un año después, bueno, si somos así muy figuristas, acuérdense que el último partido fue contra el Arsenal a finales de noviembre y 10 meses después está volviendo a jugar, 10 o 9 meses, volviendo a entrenar. Esta semana se le dio la bienvenida a la pretemporada de Wolves, en donde, pues, ya reportó. Lo que se sabe es que ya está en la última fase de su recuperación. El mismo club dijo que en julio empezaba la fase de recuperación para que pueda disfrutar algún partido de pretemporada. Va a tener un control estricto en un principio y, pues, responde al hecho que aunque su recuperación parece ser total, todavía hay una enorme diferencia entre el entrenamiento y la competencia. También añadieron que la fractura del cráneo ha sanado completamente según el reporte médico y que va a estar usando una protección en la cabeza para reforzar el área del hueso dañado, esto por el resto de su carrera, pero igual también dejaron claro que ya tiene la fuerza necesaria para regresar a jugar sin la protección, pero, pues, esto es solo de precaución. Otro dato a destacar, pues, es que casi diez meses fuera devaluaron su precio a la mitad, o sea, que estaba atrasado en 50 millones, hoy está en 28, ya regresa con 30 años de edad y la gran incógnita será. ¿Raúl Jiménez podrá volver a la actividad pronto o tú crees que todavía hay un umbral lejano a que tenga actividad? Pues mira, por el tema de la fractura que tuvo, la contusión cerebral y el daño que tuvo, pues, creo que vimos que el Raúl Jiménez antes de la lesión, al Raúl Jiménez que vimos en las últimas concentraciones, había por lo menos unos 15 kilos menos de masa muscular. Entonces, yo creo que para empezar va a tener que recuperar esa masa muscular para poder competir otra vez en Europa. Y después ya viene el tema de lo futbolístico, la confianza a la hora de ir a los choques, de ir a los remates. O sea, yo creo que sí le va a costar por lo menos unas, uno o dos mesesitos más de estarle dando al entrenamiento y confianza y todo eso. Sí, y la verdad lo de Raúl al final, pues, todo esto sí es esperanzador porque recordemos que cuando le pasó, ni siquiera, al menos como decía su esposa, ¿no? Yo ni siquiera sabía si estaba vivo o fuera de gravedad que así iba a salir del hospital, después pasó eso, nos dijeron que ya estaba fuera de peligro, pero después pasó él si iba a poder volver a regresar a las canchas o no. Ahorita ya está regresando a entrenar y se habla como que pues, si va a lograr volver a las canchas sin ningún problema. Ahora vamos a la siguiente incógnita que va a ser, vamos a ver también cómo regresa el nivel, como dice Javan, la confianza también, va a ser muy importante porque al menos por ejemplo vi en el caso de este Castillo, el de Nico Castillo, el de la América, que regresó, ¿no? También de su trombosis y su lesión pues grave que también lo alejó mucho tiempo de las canchas y en el primer choque que tuvo contra Gibran en la Hood, todos se quedaron así como de pues espantados porque la lesión empezó también con un choque con un portero y pues queda todo eso, ¿no? Yo incluso vi en Twitter que varios días me pusieron, estás en silencio. O sea, aquí sí el tema psicológico, o sea, el tema mental va a tener que reforzarlo mucho, mucho Raúl, o sea, ese tema de confianza, de ir al choque ya sea con el portero, con el, incluso el choque de hombro con hombro, o sea, en una carrera, quieras o no, tanto para Raúl como para sus entrenadores y compañeros, pues iba a ser un tema difícil, o sea, en la entrevista de la que hablamos aquí donde se habla de que tuvo daño cerebral, él dice, cuando regresé a entrenar con mis compañeros, pues yo me sentía Messi porque ninguno me tocaba, o sea, me podía burlar a todos y nadie me llegaba con fuerza, ¿no? ¿Por qué? por el tema de cuidarme, pero sé que no va a ser así con los rivales y esa es una realidad, o sea, un rival, el que tú me digas, no le va a importar si el güey tiene un daño o si tiene una fractura o si ya está recuperado al 100, él va a llegar como si fuera uno más y lo van a golpear y lo van a chocar y lo van a incomodar, o sea, entonces el tema mental ahí sí le va a jugar, bueno, juega un papel muy importante para Raúl, ojalá se recupere muy pronto de eso para que ya el tema físico pase a segundo plano, ¿no? Pero sí tiene que recuperar mucha masa muscular porque sí estaba ya muy delgado, o sea, perdió muchísimo músculo y no sé qué tan fácil pueda recuperarlo. De hecho, es lo que vi ahorita en la foto que subió regresando al entrenamiento, en las piernas sobre todo, pues están demasiado placas, por así decir, pues que es un delantero, ¿no? Un futbolista, ¿no? Que es lo de las piernas que en teoría son lo que más tienen desarrollado y sí las vi demasiado placitas como para ser, digamos, un delantero de alto rendimiento como lo era él. Yo creo que fue también por las dietas que le han de haber puesto, la falta de ejercicio. No podía hacer actividad física, su rutina era estar en cama, caminar un poco y regresar a reposar. O sea, no podía hacer ni siquiera ejercicios cardiovasculares, no podía hacer ningún movimiento que implicara que la cabeza se le moviera. Entonces, perdió muchísimo, pero, o sea, esos seis meses que estuvo sin actividad física fue perder prácticamente cuatro o cinco años de trabajo en gimnasio. no va a ser tan fácil para él recuperar. Ojalá lo logre, pero sí, yo dudo que vuelva a estar en el nivel en el que estaba antes, por este tema físico, por el tema, o sea, una de las cosas que hacía a Raúl Jiménez diferente tanto en la selección como en su equipo es que él ganaba muchos duelos aéreos y muchos choques. O sea, tenía un físico, digamos, muy privilegiado, muy diferente al físico del futbolista mexicano, que generalmente son más chaparritos, son más delgados, son menos fuertes. Raúl estaba muy fuerte, alto, ganaba muchos choques. Esa va a ser la diferencia ahora. Tenía balón por la fuerza, o sea, sí, sí cambia mucho y bueno, habrá que ver cuándo puede jugar también, cuándo le dan el alta médica para que pueda tener aunque sea unos minutos y ver qué es lo que vendrá para él. Wolves tiene partidos amistosos de aquí a diez días, el primero es el 17 de este mes contra Kruv Alexandra, de ahí juegan el 24 contra Real Betis, el 31 contra Stock City y cierran peretemporada el 1 de agosto contra Coventry City y el último juego va a ser contra el Celta de Vigo el 7 de ese mes y mientras que la liga la van a iniciar el 14 de agosto ante Leicester City. Habrá que ver también cómo pues cómo le va la noticia es que pues en este entrenamiento logró entrenar ya de forma normal a la par de sus compañeros solamente utilizando la protección aunque también hay que destacar que no fue un entrenamiento como un interescuadra sino que fueron trabajos individuales trabajos, ejercicios es el primer de nuestra temporada o sea no los ponen a hacer fútbol básicamente son pruebas médicas ver cómo estás en condición física o sea trabajo regenerativo por decir de alguna manera y ya la próxima semana a lo mejor es cuando ya empiezan con el tema de fútbol porque aparte creo que el entrenador acaba de llegar o lo acaban de nombrar ni me acuerdo que pues recordemos que este ¿cómo se llamaba el otro Nuno Espíritu? el Tottenham creo ¿no? o a Leves dejó a Wolves por irse al Tottenham entonces están entrenando están estrenando un nuevo entrenador que es Bruno Miguel Silva Nacimiento otro portugués otro portugués otro portugués representado por Jorge Méndez y y el apodo o bueno su nombre de pila es Bruno Lagge entonces él es el nuevo entrenador es un ex futbolista portugués para los los que no han visto llegó tras la salida de Bruno Espíritu y su trayectoria es empezó en las básicas del Benfica de ahí pasó al Sheffield Wednesday como segundo entrenador pasó como segundo entrenador del Swansea City y fue entrenador del Benfica del 2019 hasta el verano del 2020 y tenía un año sin dirigir llega llegó al Wolves tras la salida en uno y estará tres temporadas con ellos así que a ver cómo le va también no es un entrenador muy conocido en el medio ese también es otro problema para Raúl tiene que ganarse la confianza de este entrenador ahora que bueno al ser jugador también de Jorge Méndez ahí también Jorge Méndez mete la cuchara y cuídamelo y dale minutos pero pues sí en un mundo normal o en una situación normal tiene que ganarse la confianza también de este entrenador al final eso igual también por más que sea de Jorge Méndez si no rinde en la élite va a terminar en la banca lo bueno es que podría lograr que le den minutos desde un principio o sea que no lo manden directamente a la banca y pasando al último tema del día de hoy que es el fichaje de un jugador mexicano por un equipo de la Bundesliga se trata de Joel Bustamante ya lo habíamos anunciado en todas nuestras redes sociales incluso aquí en YouTube también quien ficha por el Jerta Berlín llega una temporada y va a estar cedido va a estar jugando con el equipo B que es sub-23 y que juega en la cuarta división recordemos que la cuarta división de Alemania no es una división semiprofesional como aquí en México no se vayan a empezar a demeritar es una una división muy fuerte y pues Joel Bustamante hablaré un poquito para los que no conocen tiene 20 años él nació en Barcelona hijo de padre mexicano madre argentina él se crió en Estados Unidos hasta el 2008 que fue cuando se unió a las fuerzas básicas o infantiles del Querétaro con Querétaro estuvo desde esa época hasta el 2018 casi 10 años formándose las fuerzas básicas del Querétaro cuando se fue a a Dallas en Dallas estuvo dos años y de ahí en 2020 en enero de 2020 fichó con el Brüttel que estaba en la liga de ascenso de Alemania pero llegó al equipo B entonces ya tiene experiencia en el extranjero este va a ser su tercer país y pues se desempeña como mediocampista y también es un mediocampista defensivo entonces es un buen fichaje tú que nos puedes decir un poquito de esta liga que también la ha seguido Javan y qué le podría esperar crees que si hay un seguimiento de de que jueguen con un equipo B y que la haga bien y pueda debutar en un primer equipo en algún momento si digo como dices la cuarta división allá sigue regional pero sigue siendo profesional o sea creo que la diferencia del fútbol de Alemania con la mayoría de países y tal vez equipararse un poco con Inglaterra es que las divisiones inferiores allá la mayoría son profesionales entonces el nivel es altísimo es muy 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 alto él se va a enfrentar a jugadores que tal vez la temporada pasada jugaron en la Bundesliga ¿no? y que por alguna lesión o algún tema o algún otro tema se tuvieron que ir a una cuarta división o sea sí el fútbol alemán en esas divisiones es bastante extraño o sea de pronto puedes ver a un futbolista que era figura dos temporales atrás en Bundesliga y ahorita está en cuarta división ayudando al equipo de su de su pueblo donde nació o porque un equipo le está pagando muchísimo para tratar de subir divisiones o sea es muy fuerte es muy competida y digo sí va a tener oportunidad de si destaca ser llamado al primer equipo ya de ahí a que debute hay un trecho largo ¿no? ahora que aquí cuál es el tema el tema es que la pandemia no sólo lo afectó a toda la liga pero no tuvo tanta actividad con el Grotterford es por eso es porque la liga se paró entonces nosotros ya lo ya habíamos visto que estaba fuera del Grotterford no habíamos dicho nada porque su papá nos había dicho que no había nada oficial y que ahorita no dijéramos nada ¿no? de hecho ya se sabía que en otros equipos sabíamos que estaba prueba en otros equipos yo ya había visto que incluso hay otro mexicano que está a prueba en Alemania ahorita les voy a decir el nombre este el del Bayern Múnich ándale justo sacaste de ahí el nombre pero ya sabíamos de hecho él ya tenía seis semanas haciendo pruebas ahí con Gerta Berlín la verdad este jugador fue el Bustamante que ya estaba en Grotterford da como un paso paralelo porque no pierde el nivel no baja de categoría al final el cuadro B de Grotter se queda está en esa misma división y también este el primer equipo acaba de ascender a la Bundesliga entonces cuando yo veo que se va del Grotter digo pues qué mala decisión porque van a estar en primera división pero ahora pasa un mejor equipo en realidad porque el Gerta Berlín si bien el año pasado se quedó cerca del descenso no va a ser un equipo que va a pelear directamente el descenso de esta temporada como el Grotterford que el Grotterford va a ser uno de los que va a pelear por no estar en los últimos tres y el Gerta Berlín va a estar peleando por quedar en una media tabla obviamente ya cuando inicie la liga y en la cancha pues puede haber una diferencia mayor o algo así pero la verdad es un buen movimiento el otro mexicano que podría estar en en Alemania es Johan Gómez que se encuentra a prueba en el FSB Fuicau de la tercera división él estaba en en el Porto en el Porto sí estaba en el Porto B y pues ya al final este el equipo enfrentó por una reestructuración llamaron a Sebastián Soto por ejemplo este el Porto B la temporada pasada fue se quedaron a nada de descender y Johan Gómez no no tuvieron o sea ahí sí no es como decir este chavo era tan malo que o sea lo relegaron a la banca la verdad es que todos eran muy malos la pasaron mal la verdad y la y aquí la ventaja de la liga digamos a diferencia de la liga de España o que se llegue a quedar en Alemania es que la tercera división todavía o sea son tan profesionales que es un formato de liga de primera división es decir eso son son 20 equipos un solo grupo ascienden tres descienden en este caso cuatro entonces es fácil ascender de tercera división incluso a la Bundesliga hay equipos que en ese lapso en tres cuatro años han logrado ascender hasta la Bundesliga se quedan una temporada descienden y viceversa ¿no? a diferencia de España que si desciendes a segunda vez ya te cuesta un mundo ascender a la liga de ascenso ¿no? y de y de la liga mexicana ni se hable porque ganes el ascenso no asciendes entonces o sea si te vas a si desciendes en México es básicamente porque estás desafiliado o ya desapareció el equipo no hay otra opción sí claro y bueno eso es el otro jugador que va a estar en la liga alemana o que podría estar recordemos que está a prueba todavía jugó el partido amistoso de esta de este fin de semana a ver si logra quedarse sería un buen este lo cual es buena señal para él ¿qué? que metió gol ah sí sí cierto y pues con Porto ya no hay ningún este contrato ya es jugador libre entonces él ya se puede arreglar con quien quiera entonces ni jugó con Estados Unidos sub 16 y sub 20 pero le pasa igual que el hermano que si lo convoca a México pues vienen Jonathan el que juega en Lourdes su hermano es el que juega con México y este Johan juega con Estados Unidos sí pero Jonathan es de los que una semana va con México y otra semana con Estados Unidos de hecho él ya estuvo en el campamento como el que estuvo este Efraín Álvarez de Estados Unidos lo llamaron para pues como para cerrarlo porque también se dice que cuando cumpla 18 años emigraría a Europa él ya estuvo a prueba en Friburgo pero tenía 16 y no se quedó y volviendo a lo de Juel Bustamante también tiene cuatro nacionalidades la mexicana la estadounidense la española y la argentina la estaba tramitando no sé si ya la ya la tiene pero él sí no ha representado ninguna selección y ojo que si logra debutar o estar entrenando tan solo con el primer equipo del Ferta Berlín ahí se va a vivir Estados Unidos y como con todos los mexicanos puede decir adiós entonces que fue los partidos que le llegué a ver en Alemania con el equipo B incluso con el juvenil porque también jugaba algunos con el 19 la verdad es un jugador rápido y es muy inteligente tiene muy buena técnica mete muy buenos pases pero bueno hay que demeritarlo porque no salió de un equipo mexicano porque estaba en una cuarta división porque ni es mexicano ni se siente mexicano porque hay que demeritarlo porque se fue de Querétaro sin dejar alguna ganancia y ya ves que se tienen que bloquear a ese tipo de jugadores sí pero a ver qué tal le va el Jerta Berlín Sub-23 la verdad no he visto qué tan bien juegan o cómo quedaron la temporada pasada pero creo que se suspendió la temporada pasada al final sí se suspendió o sea se jugaron nada más digamos que fue 2020 no se jugó nada sí se jugaron muy pocos o sea se suspendió la 19 20 en agosto en noviembre y de ahí no jugaron hasta creo que hasta este año porque había estado hablando con Víctor que está allá en Alemania y me decía que las ligas regionales estaban cerradas estoy estoy viendo y jugaron algunos equipos 13 partidos los que menos jugaron jugaron 11 Jerta Berlín fue de los que menos jugó se quedó con 11 partidos y pues en ese tiempo quedó en el puesto 14 de 20 obviamente con tres partidos menos que los que jugaron más entonces sería pues muy difícil comparar a qué tipo de equipo va porque pues no hubo una temporada completa como para decir aquí como lo has mencionado el tema de la pandemia afectó el proceso y el desarrollo de todos los futbolistas juveniles mexicanos que tenemos en el extranjero o sea lo vimos con Alex Padilla no jugó hasta enero o sea hasta enero de este año empezó a jugar y jugaba cada tercer día para poder terminar la temporada entonces pasó lo mismo en Suiza pasó lo mismo en República Checa todavía no juegan o sea la liga se suspendió y Villaseca no ha jugado partidos amistosos con el equipo B pero partidos amistosos nada más no ha habido más en Polonia Samarripa se suspendió y creo que nada más se renovaron como 4 o 5 partidos al final o sea todos absolutamente todos bueno el de Francia este Hugo Martel lo mismo o sea desde noviembre no juegan o sea esta temporada no se jugó o sea ya van a empezar la pretemporada del siguiente torneo entonces a todos y la verdad es que también la liga de Alemania es un poquito o bueno las divisiones inferiores son un poquito fuertes entonces estoy chequeando otras temporadas hay clubes que ahorita ya están en la liga de ascenso hay otros que ascendieron ya volvieron a bajar el Certa Berlín ha estado en media tabla peleando primeros puestos pero sería muy difícil decir llega un equipo que siempre está peleando el ascenso a la tercera división o un equipo que siempre está peleando el descenso porque como les digo es una liga muy competitiva una división inferior pero muy competitiva la liga empieza el 25 de este mes que también esas cosas raras porque generalmente en como se llama en Alemania las ligas empezaban hasta septiembre hoy por el tema de la pandemia de estructuración de ligas y todo eso van a empezar en julio también eso cosa rara porque esas divisiones empezaban hasta septiembre pues entre más rápido empiecen mejor para nosotros que vamos a tener un poquito más de fútbol empieza el 25 como dices jugarán contra Germania Halberstadt que puede estar está raro la verdad no lo conozco hay equipos como les digo que tienen experiencia en liga de ascenso tercera división como el Chemnitzer que también tuvo algún mexicano en algún momento el también el Optic Ratten no tenía un mexicano hace no mucho y era de tercera división también entonces va a estar bueno en esa liga ahorita está el Energy Codbots que era un equipo de Bundesliga imagínate el Energy Codbots ajá ah no lo conocía ese fíjate sí era un equipo de primera división hace algunos años en ese grupo porque ya son varios grupos ya regional son más grupos está la Baviera noreste oeste norte y suroeste son cinco grupos ascienden tres ya es también un poquito difícil están muchos equipos como el Habsburgo el Nuremberg Bayern Munich el Grupo que tiene a su equipo ahí también y ahí también como dices viejos conocidos de la primera división como también el 1860 Munich que fue uno de los fundadores de de la Bundesliga campeones de Bundesliga también o sea sí la verdad va a ser va a ser interesante si la rompen incluso que no tenga chance de de jugar en primera división de Bundesliga hay muchos jugadores que de cuarta división pasan a ligas de ascenso o a ligas de primera división como los de República Checa Croacia incluso Portugal o como en el caso de Johan Vásquez y viceversa entonces habrá que ver cómo le va a Johan a Johan Gómez si firma en tercera y a Joel Bustamante sí logra debutar incluso con el Gert de Berlín también hay que seguir de la pista Nico Carrera que está haciendo pretemporada con el primer equipo del Holstein quien sí jugó contra Randers la semana pasada bueno el viernes Dinamarca ¿no? el Randers Randers quién sabe de dónde es que es de Dinamarca o Noruega yo creo que es de Noruega a ver no de Dinamarca Juan en la Superliga danesa que sería la primera división de Dinamarca el Holstein quien también iba a jugar Bundesliga pero perdieron la promoción contra el Colonia los golearon 5 a 2 entonces si no íbamos a tener a 3 mexicanos en equipo perdón a 2 mexicanos en equipos B de equipos de primera división lástima que que no pudo ascender ustedes díganos qué les parece el fichaje de Joel el posible fichaje de Johan Vásquez así como el de Orbelín Pineda la selección mexicana y las olimpiadas creen que ganan una medalla y también hablen sobre el regreso de Raúl Jiménez ya saben dónde seguirnos en Facebook en Twitter en Instagram como Embajadores Aztecas o arroba Aztecas MX denle compartir al video suscríbanse porque alguien el sábado que me hackearon me mandó mensaje para que le mandara saludos o sea ¿a quién en tu sano juicio se le ocurre escribirme cuando me hackearon para que le mande saludos? o sea estás yendo y no ves ¿no? pero hoy me mandó un mensaje para recordarme es Josué Torres saludos un saludo a José Torres que Josué ¿verdad? Josué sí, sí, sí Josué Torres un saludo a Josué Torres que nos está escuchando desde quién sabe dónde espero que vea el video por favor cuando veas que Javan está hackeado o no está en óptimas condiciones no le no le escribas déjalo disfrutar la vida es lo que le digo o sea si como no está hackeado se me olvida ahora imagínate hackeado sí en la vida pero bueno la verdad es una muy buena dinámica si ustedes quieren saludos escríbanos mejor a nuestras redes sociales un martes o un sábado temprano martes temprano o viernes en la tarde porque los sábados sí grabamos temprano o sábado temprano antes de las 10 de la mañana o sábado muy temprano sí entonces escríbanos y así si nos vamos a acordar de ustedes porque la verdad siempre se nos olvida todo con tanta vuelta que tenemos espero que les haya gustado el podcast de este miércoles si les gustó ya saben suscríbanse denle like y comenten nos estamos viendo el próximo domingo hasta luego chau chau chau